Hola y bienvenidos al episodio 21 de mi rincón aeronáutico. En este episodio vamos a ver el montaje del firewall. El firewall consta de dos mitades y en la parte de unión de las dos mitades hay una interferencia que vamos a ver después de la entradilla. Como se ve este agujero hay una interferencia con esta chapa y por el otro lado lo mismo. Hay que rebajarla. Seguimos con el fuselaje mientras he imprimado esto y estoy esperando que se seque. He fijado ya definitivamente esta fila y esta excepto estas dos líneas porque va un refuerzo por debajo. Lo mismo en el otro lado y excepto esta zona de aquí porque aquí es donde van los soportes de los pedales y tiene dos posibilidades de instalación. Así que voy a dejar todo eso libre y el siguiente paso es instalar el firewall. Hay que tener en cuenta que estas piezas vienen aquí y esta otra también viene aquí. He optado por montar primero una mitad que es esta y ahora voy a montar la siguiente que es la que va por dentro. Una vez que está colocado el firewall en su sitio hay que colocarle estos elementos. Estos son los que van por delante en el compartimiento del motor. No tiene ninguna dificultad salvo que esta pieza de aquí la han cambiado el diseño. Entonces no tiene la misma forma que la que aparece en las instrucciones que es esa. Esto va por la parte de delante del firewall y esto va por la parte de detrás. Esta pieza de aquí tiene un cierto ángulo y va colocada entre el fuselaje y esta barra de refuerzo. De esta manera. colocados los elementos de delante aquí falta copiar un agujero. Sin embargo en este lado si está todo queda bien y por detrás también. Antes de instalar nada definitivamente en el firewall he comprobado que esto entra bien en donde tiene que entrar en estos agujeros y no es así. Es decir la pieza de plástico negra que se ve ahí es más grande que el contorno del metal. Y lo mismo pasa aquí abajo. Así que hay que rebajar el metal pero quitando el plástico para no tocar el plástico que es la dimensión correcta. Ya están imprimadas las piezas que ha habido que agrandar y ya se pueden montar en el firewall. Una vez que están puestas las piezas pues ya se puede remarchar. Vamos a remarchar desde este lado. Gracias. 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 Y ya está terminado este paso como veis. Algunos remaches como estos aquí no había ángulo para poder meter la remachadora y se han hecho desde detrás. puesto que el firewall está ya listo para pintura voy a probar el montaje de la rueda delantera a ver lo que tiene que estar puesto definitivamente a la hora de pintar entonces lo primero es enganchar el elástico este a una pestaña que hay aquí detrás el soporte de la rueda va con este tubo cilíndrico hacia adelante el elástico por detrás y lo curva más hacia arriba poniendo también esta pieza que la he puesto provisionalmente con pinzas luego hay que poner este pasador por estos agujeros que lo he tenido que agrandar un poquito para que entre bien pero de forma que la goma se quede por detrás de este pasador una vez que el pasador asoma por el otro lado si lo consigo una vez que el pasador asoma ya por el otro sitio el elástico está por detrás y ahora el elástico habría que engancharlo aquí como esto no hay quien tire de ello así yo solo primero porque está apoyado sobre caballetes todo el fuselaje y bueno que hace mucha fuerza para enganchar esto aquí arriba entonces para pintar que es de lo que se trata esta pieza tiene que ir fuera y el resto se puede pintar en esta pieza fuera el neumático en la goma elástica fuera y la barra del soporte del tren fuera y entonces será el momento de pintar esto de blanco de blanco porque es lo que canta cualquier fuga en cuanto esté manchado sabes que por ahí hay alguna fuga así que el blanco es el color que todo el mundo pone por dentro por la parte de arriba van las siguientes piezas esta luego va esta luego va el rodamiento luego va este anillo que es bastante grueso luego va esta y luego aquí arriba va esta que es más grande para evitar que el que todo el tubo negro se desplaza hacia abajo y se salga de este de esta posición entonces todo esto hay que pintarlo aparte esta pieza que lleva aquí pues estos remaches hay que quitarlos para poner esta pieza después y en la parte de detrás hay que sujetarlo con estos dos y estos tres hay que hacerlo en hueco porque aquí hay una interferencia en cualquier caso esto es lo que se puede pintar de blanco sin el tubo y todas estas piezas aparte finalmente en esta zona va el control de acelerador para tener mando de acelerador en el lado del piloto y del copiloto o central en este caso irían los dos extremos van estos dos soportes de los que sólo podemos dejar definitivamente instalado uno para poder meter esta barra en sus orificios y finalmente cuando ya está puesto pues se remache así que esta es la pieza que podemos añadir por ejemplo antes de pintar de blanco ya está remachado este lateral y por debajo inicialmente usé tornillos para unir bien esta pieza con esta y dejando solo un agujero libre en el que poner estos remaches estos son de acero inoxidable podéis ver la diferencia en la cabeza del remache una vez que se cierra este es el normal y este el de acero inoxidable una vez que está ya unido esto definitivamente he enfrentado esta pieza aquí y voy a colocar esta tira que va aquí que va a ser el contorno de la puerta entonces hay que ir colocándola desde este extremo para acá y ir adaptando la curva en aquel sitio ya está puesta y voy a remacharla ya está este lado terminado estos tres hay que dejarlos libres porque aquí va otra pieza encima que es donde cierra el pestillo de la puerta por este lado y esto lo he dejado libre porque aquí hay una barra y esto hay que doblarlo y será más fácil doblarlo si esto está suelto ahora solo falta como ya dijimos no coinciden los agujeros de estos hay que copiarlos y poner el remache correspondiente para hacer los agujeros en esta pieza primero voy a poner el asiento porque también tiene que coincidir aquí el asiento por lo que he puesto primeramente esta pieza aquí y ahora voy a poner los asientos al colocar los asientos vemos que aquí hay una interferencia hay que rebajar un poquito el metal en esa parte y también en la otra ya están los asientos en su posición y he tenido que rebajar un poquito aquí allí ya había rebajado ahí dentro también lo mismo por este lado aquí y ahí y ahora esta pieza viene aquí junto con los con esta línea debería ir esta pero hay un desajuste bastante importante he estado viendo un vídeo de una persona que ha hecho este mismo avión es un vídeo pero con la base de diapositivas y lo que ha hecho es abollar toda esta zona hacia abajo para permitir instalar esto más bajo voy a preguntar qué función tiene esto porque toda esta zona está muy reforzada con el tema de esta pieza del control de los alerones y del timón de profundidad y aparte que lo que queríamos comprobar montando los asientos y todo esto es esta pieza uno de los agujeros que da al aire detrás no hay chapa a este sí se le podría hacer un agujero y este no sé si se ve bien pero está ahí o sea que si hago un agujero se une con el que hay debajo y por delante pues sí se podrían hacer agujeros no hay agujeros cerca porque en el otro lado pasa algo bastante parecido el de arriba no tiene chapa por debajo el del centro sí se podría hacer y el de abajo también y por aquí pues también se podrían hacer los tres en este caso es más favorable que el otro aquí en el lateral de la puerta tenemos una interferencia de este remache con el borde de esta chapa entonces esto se va a solucionar de la siguiente manera una espátula vieja la meto por aquí he marcado previamente por donde hay que cortar y ahora con una fresa cilíndrica voy a comerle aquí en la chapa lo que he marcado con rotulador y lo mismo en el otro lado voy a colocar los soportes de los pedales yo estuve visitando en un aeródromo un avión igual que este y porque tiene dos posiciones de los pedales una más a prueba que es esta y otra más a popa esta es la que me venía bien a mí entonces hay que agrandar estos agujeros a 5 milímetros para poner esos soportes negros una vez que están puestos los soportes vamos a ver cómo queda una vez comprobada la posición ya podemos remachar todo lo que habíamos dejado libre anteriormente que son los refuerzos que hay por debajo ya están todos los remaches puestos únicamente están libres los agujeros de los pedales para ponerlos más adelante y por debajo no hay que olvidar poner esta chapa de refuerzo que es donde atornilla la parte central de los pedales como veis inicialmente solo hay freno en la parte del piloto y añadir freno en el otro lado era un extra que era bastante caro en comparación con los componentes que hay que instalar para que sean dobles y viendo que aquí están los soportes los soportes para poner una pieza como esta pues lo que voy a hacer es desmontar esta pieza le voy a hacer la plantilla en un papel la voy a dibujar con un software con CorelDRAW por ejemplo y la voy a mandar a cortar en aluminio del mismo espesor y luego en un taller metálico pues me lo plegarán igual que está aquí y lo pondremos aquí con el pasador de acero inoxidable y los frenos de seguridad así que voy a desmontar una aquí está el pedal desmontado este es el croquis que he hecho a lápiz poniéndolo, dibujando los contornos así girando con mucho cuidado sin que se resbale hacia el otro lado y este es el diseño ya definitivo es este que lo he hecho con Corel entonces ahora pues se puede enviar el fichero para que me lo corten en aluminio de dos milímetros de espesor y lo llevaré a un sitio para que lo plieguen ya están encargados los dos pedales no hay que olvidar que el plegado que hay que hacer es justo el contrario a este porque si vemos aquí el pedal lo ha puesto aquí y entre este punto y este va el bombín del freno si yo lo pliego igual al ponerlo aquí el soporte está justo al otro lado así que hay que hacer los plegados simétricos a estos y aquí ponemos punto final episodio 21 nos vemos en el siguiente gracias por seguirme y hasta luego un saludo un saludo y un saludo y un saludo un saludo un saludo